Muy buenas, bienvenidos a The Margaret Games y bienvenidos a Bob Esponja Sao Game Y vamos a comenzar, así que let's go Casa de Bob Esponja, fondo de bikini Fue otro día emocionante en el costuración cascarudo Es hora de descansar Hasta mañana Gary Ok Se apagan las luces Y... ¿Qué va a pasar? Al día siguiente Bueno, es hora de alistarme para ir a trabajar Espero que hayas dormido bien Gary Gary no está Gary ¿Alguien se llevó a Gary? ¡Ah! ¿Nos volvemos a encontrar Bob Esponja? Esta vez estoy decidido a conseguir la receta de las Kangre Burgers ¡Fuera de mi casa, microbio! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola Bob Esponja, es un placer conocerte Eh... ¿Qué has hecho con Gary? ¿Dónde está Gary? ¿Qué has hecho con él? Mantén la calma Bob Esponja y escucha atentamente Como verás, Gary está atrapado en una jaula que baja lentamente hacia una freidora Y depende de ti impedir que Gary se convierta en el próximo plato especial del crustáceo cascarudo ¡Meow! No pienses que será fácil Tendrás que entrar a mi castillo Donde te esperan trampas peligrosas y enemigos malévolos Rescata a Gary o deja que tus... O deja que se fría en eso ¡Ja, ja, ja! ¡Ese Pew Sound no se saldrá con la suya! ¡Rescataré a Gary! Muy bien, ya estamos aquí Abrimos el cofre Está cerrado Bueno, ya que no tenemos nada más que hacer acá, más que solo salir Salgamos Vamos al baño Aquí tenemos a Sirenoman Ja, ja, ja Ok, un muñeco de Sirenoman Sí, ya que solo eso hay Bajemos A ver, ¿qué tenemos por acá? Esta ancla me sirve A ver ¿Rápido? Ya iremos viendo luego, ¿vale? Está cerrada con llave Ok Tengo esto, perfecto Vamos Ahora aquí ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Abre la boca! ¿Una qué? Una concha de caracol Bueno A ver Abramos esto Está cerrada Cerrado Cerrado ¿De qué me sirve Sirenoman? ¡Ah! Aquí se coloca Vale, vale, perfecto Un destornillador Un guante de karate Y una media Destornillador Vamos Ya está Una botella de aceite La manija del caño Está muy dura Creo que necesitamos Algún lubricante ¿En serio? ¿De qué tiempo Hubiera logrado esto? Vale Ahora sí 34, 59 ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¡Tenemos la llave! ¡Menos mal! ¡Al fin! ¡Vámonos de aquí! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Por fin! ¡Fuera! A ver Ahora sí A ver ¿Qué tenemos por acá? Mapa de transportador ¿A dónde vamos primero? A la casa de Calamardo ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto es nada? ¿Qué más tenemos por acá? Un par de guantes de hule Ok Entramos Esta cerrada con llave Solamente eso venimos a recoger Vamos Crustáceo cascarudo Tenemos un engranaje ¿Vale? Muy bien Un engranaje Perfecto ¿Algo más queremos alrededor? No Entramos Deja esos caramelos Ahí Bob Esponja Son para los clientes ¿Qué le pasa a Calamardo? Hola Calamardo ¿Por qué estás con esa cara? Don Cangrejo quiere que reparta las Cangreburgues a domicilio Pero dejé mi bicicleta en mi casa ¿Y por qué no vas a traerla? La verdad no me siento con ganas de ir hasta allá Creo que solo me quedaré aquí esperando a que termine el día A menos que tú quieras traérmela ¿Te refieres a una misión especial Calamardo? No Bob Esponja No es una misión especial Solo tráeme mi bicicleta Dejé la llave de mi casa escondida afuera No creo que tengas problemas en encontrarla Ok Vale Antes quiero tomar esto Una hoja Vale es una clave Vamos aquí Todos están deprimidos Una concha Vale Ey Bob Esponja No irás a llevarte mi ventilador ¿Verdad? Oh lo siento Don Cangrejo Vale Hablemos con él Hola Don Cangrejo ¿Qué le sucede? Es una tragedia Bob Esponja Alguien se llevó mi primer dólar Ya veo Pero ¿Quién querría robarse un dólar? Seguro fue Plankton Él siempre está detrás de cosas como estas ¿Cuánto lo siento Don Cangrejo? Vamos con el campo de medusas Aquí algo va a pasar Me acerco y me hace algo Sabía Sabía Las medusas no dejan que nadie pise su territorio Tomo de arenita Aquí tenemos algo Veamos que es Un medallón Tocamos el timbre Creo que el mecanismo de la puerta no está completo Laboratorio de planta Eh... Algo que tengamos por acá No Entramos ¿Hablamos con Karen? ¿Dónde está Plankton? ¿Cuál es el siguiente plan de Plankton para gobernar el fondo de bikini? Ey Ese es mi billete de un dólar Ok ¿Qué? ¿Dónde? Arriba de tu cabeza Oh, lo siento mucho No sé cómo llegó ahí No hay problema, esponja Aquí tiene Parece que su batería se quedó sin energía ¿Puedo tomarlo, no? Está demasiado alto para bajarlo Vamos a... Barco del holandés volador ¿Qué dice? Ilumina al holandés y estarás a un paso de descubrir el tesoro que esconde Un ciudadano de fondo de bikini Hablemos Hola, extraño ¿Quieres que te cuente algo interesante? Sí Cuenta la leyenda que por estas aguas deambula el temible holandés errante ¿Holandés errante? Así es Deambula en busca de su querida media La cual le fue arrebatada hace siglos ¿Su querida media? Esto es un poco extraño Lo sé Pero es lo que la leyenda dice Bueno, ya tenemos la media Vamos a ir a dársela Veamos qué tenemos acá Una placa de metal en forma de bellota Vamos a la derecha Aquí tendremos un par de vasos Unos cuantos Ah, no Tapones de metal Entraré aquí Bueno, intentamos abrir el cofre Esto, aquí Vamos El medallón no encaja Es muy pequeño Ya veremos con qué lo hacemos luego Bajemos Un pedazo de papel No creo que sea una buena idea Hay que iluminarlo Luego lo haremos Una rueda de metal Un escudo Subimos Vamos a la izquierda Oh, ahí está Vale Démosle la media Ey, señor holandés Creo que esto es suyo ¿Quién se atreve a molestar Al temible holandés errante? ¡Mi media! ¡Mi preciada media! Por esta vez Te perdonaré la vida Esponja cuadrada Ahora debo irme A celebrar El calcetín Resultó más útil De lo que pensé Y aquí tenemos Un doblón de oro Está atracado No puedo sacarlo Iré a la casa De calamardo Ya puedo venir Y encontrar la llave aquí Sí, perfecto La llave no está Y me parece que Esas huellas son De una estrella de mar Patricio Ok Patricio A ver Patricio ¿Estás en casa? Hola Bob Esponja Estaba jugando Pasa Oh Patricio Veamos Patricio Estoy buscando La llave de la casa De calamardo No la has visto No Bob Esponja Estuve por ahí En la mañana Pero no vi ninguna llave Es que tienes en la mano Lo que Eso que tienes en la mano No es una llave No lo creo Bob Esponja Estos son Sirenoman Y el chico Persebe Me imagino Me prestas esa llave Diré Sirenoman Lo siento Bob Esponja Estoy jugando con ellos Le damos a Sirenoman Mira Patricio Te conseguí un muñeco nuevo De Sirenoman Te lo cambio por esa llave Y pues ya está Calamardo Entramos Vale Aquí tenemos algo Una hoja Ver Y aquí tenemos números Vale Ahora vamos a tomar esto por acá Una linterna Perfecto Me viene de perlas Vamos a la derecha No lo puedo tomar Llave inglesa Muy bien La bicicleta Muy bien Una que es Una pata de cabra Solamente Sí Ok lo tenemos Vamos entonces Al crustáceo Mejor dicho Así Al crustáceo Entro Le damos la bicicleta Creo que deberíamos arreglar la bicicleta primero Bueno ¿Qué le falta? Ah Madera Eso quiere decir Tenemos que ir ahora A lo holandés Vamos Sacar el medallón Sacar el medallón Sí Perfecto Vale Vamos a bajar Y voy a iluminarlo Ok Ok veamos Ah vale Bueno vámonos 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 Tómalo Tómalo ¿Qué será? Ni idea Una gema Dos gemas Tres gemas Cuatro gemas Y una hoja Y esto Vale Esto va Con esto Perfecto Me falta un pedazo De la corona Entonces invoqué al hacedor de lluvias Justo después de dirigirme a la diosa nocturna No sin antes haber calmado a la fuerza eléctrica y al astro luminoso Vamos Vamos ¿Qué me puede servir? Ah Vamos a ir con arenita Demo de arenita Esto va aquí Perfecto Ahora sí Gira 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 Parece que el mecanismo debe estar completo para poder abrir la puerta Ah Esto Ahora sí Vale Entramos Para entrar a la casa de arenita necesito ponerme un casco No lo tengo ¿Es en serio? Madre mía ¿A dónde voy ahora? Castillo de pinza ¿Qué dice el barquero? ¿Me podría llevar a la casa? ¿A aquella isla? Por supuesto Solo te costará un doblón de oro ¿Un doblón de oro? ¿No es un poco excesivo? Estas son aguas peligrosas Si quieres que arriesgue mi embarcación Eso es lo que cobro Aquí tiene un doblón de oro Ahora vayamos a la isla Muy bien Muy bien esponja Solo espero que sepas lo que estás haciendo Si necesitas regresar Solo dímelo Ok Avanzamos a ver que más hay Vale Tenemos un reloj de bolsillo Hablemos con el Bienvenido al castillo de pinza Donde solo los más rudos pueden entrar ¿Qué tan rudo eres? Soy tan rudo que miré el final de Toy Story 3 completo Soy tan rudo que ayer tomé un baño Castillo de pinza Yo solo pasaba por aquí La primera ¿Y qué tiene eso de rudo? Que solo lloré 20 minutos Mierdete niñita llorona Dijámosle el otro solo por ver Soy tan rudo que ayer desconecté mi USB de la computadora ¿Y qué tiene eso de rudo? Que lo hice sin darle a expulsar Mierdete niñita llorona Vale Vámonos Estas ordenadas de menor a mayor Qué extraño Tal vez le puedo dar una buena razón El del baño ha de ser Soy tan rudo que ayer tomé un baño ¿Y qué tiene eso de rudo? Que lo hice sin mi patito de hule Piérdete niñita llorona Aquí tenemos que ver cómo lo hacemos hombre Pero no Perfecto Muy bien ¿Qué? ¡Ah! Mezclémoslo Perfecto, ahora sí Muchas gracias Ahora voy con El laboratorio de planta Vuelvo a colocar eso ahí Y muchas gracias Tengo el dólar de Don Cangrejo Voy al crustáceo Entro acá Dale su dólar Don Cangrejo Don Cangrejo ¡Miren lo que traje! ¡Mi dólar! ¡Lo encontraste! Iré a casa a guardarlo en la caja fuerte Muy bien Ahora ya puedo tomar todo esto Un ventilador El ancla Y solamente Quítalo Ya está, ya está, ya está, ya está Vale Ahora esto Cerrar Vale, vale Aquí lo miramos Ese, es esto Vale, 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 vale Bien, bien, bien Fuera Ahora esto Con esto Y ya está Perfecto Ya se la voy a botar Vamos ¡Calamardo! ¡Mira lo que traje! ¡Tarán! ¡Qué bien! Ahora podré salir a repartir Cangreburgers Y sigue igual de triste Ya puedo tomar esto Ya saben para qué va a ser Así que Ya puedo ir con arenita Supongo Sí, ahora Entramos Hablamos Hola arenita ¿Te sucede algo? Así es Bob Esponja Tengo que ir a mi torneo de karate Pero no encuentro mi manopla de karate Y sin ella no puedo competir Vaya Qué mala suerte arenita Pero nosotros la tenemos Aquí está Arenita Mira lo que encontré Mi manopla de karate Ahora sí Estoy lista Para el torneo ¿Dejo algo? Un par de globos Inflar Unos brazos falsos ¿Para qué me van a servir Los brazos falsos? Ah ¿Para acá? Bienvenido al castillo de Pixar Donde solo los más rudos Pueden entrar Soy tan rudo Que tengo músculos ¿Y qué tiene eso de rudo? Que los tengo encima De mis músculos Vaya Usted sí que es rudo Adiós Esplotó No resultó tan valiente Después de todo Ahora Es el primero El de El segundo de en medio Y el tercero Ya me lo sé Aquí Aquí Espera Espera Ah no Es diferente Aquí Y dos Vale El orden Quiero que lo tiene esto Del menor Al mayor Ya O sea Miro aquí Y es Son estos 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 de acá Vale Solo puedo contar Estos de acá Ya veo Vengo acá Este y estos dos El menor sería 4, 9, 12 Ah ya 4, 9, 12 Entonces sería aquí Aquí Y aquí Ahí está Vamos Fácil Ah ok Entramos Trata de reflejar El rayo De Neptuno Para librarte De él Con el escudo Ah eso Era En serio Ok Ahora si Puedo venir Y hacer esto Acá Vamos Yo Escudo mágico Rápido 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 Eso Ahora que Se va El pobre Neptuno Ahora es un inofensivo Caballito de mar Una estrella Una placa En forma de estrella Bueno Avancemos Se pone más emocionante Pizza Vamos a ponerlo ¿No? Antes de hacer eso Voy a tomar esto Una bola demoledora Vale Pongamos las joyas Da igual ¿No? Me hace decir que lleva un orden Ay no es cierto Vale Ah Izquierda El 9 Ahí están los colores Abajo rojo Arriba azul Izquierda verde Derecha rosa Aquí Aquí Creo que sí Si lo estoy mal Perfecto Abrete Se pone más emocionante Ok Estrellita Ah vale Estamos a oscuras Ponla Muy bien Siguiente Siguiente nivel Toma esto Vale Tenemos un que? Un gancho Vale Un gancho Sol No 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 me equivoqué Me equivoqué No de hecho Por suerte Le atiné Porque dice Entonces si busqué al alcedor de lluvia Lluvia Justo después de dirigirme A la diosa nocturna Noche No sin antes haber calmado la fuerza eléctrica Eléctrica y luego el astro luminoso Nocturno Nocturno Fuerza eléctrica Astro luminoso Orden correcto Perfecto Vamos Se pone emocionante chicos Se pone emocionante Veamos Aquí solo tenemos que Poner lo que falta A ver ahora Sabía Sabía Vamos 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 Tenemos llave Ah ya veo Quito esto Y ahora lo pongo aquí Y vuelvo a esto Ok Ahora solo nos toca Que abrir Esto de aquí Vamos Bien Entramos Más En serio Un brazo de que Un brazo de utilería Ok Una tabla de control Veamos ¿Qué? Ah Ya sé que hay que hacer Sencillo Util Vale 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 Ya lo voy entendiendo Ok Esto irá Aquí Aquí Y aquí Ahora yo Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Bien 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 Vamos 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 Se pone emocionante Estos retos Más En serio Y ahora Un gancho Ah Ok Listo Vale Ahora es aquí Te regresas Ok Pongo esto Rápido Lo vuelvo a hacer Lo vuelvo a hacer Solo eso Y eso Eso Perfecto Nos libramos Nos libramos Del fortachón Muy bien Nos vamos Al siguiente nivel Se pone emocionante Plantón Ya está Plantón Vale Voy a hacer esto Esto es No 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 te rindas Vale 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 Ya sé Ya sé Esto aquí No Gary 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 No Descansa en paz Querido Gary Ya Ya Ok Es aquí Luego aquí Y Gary Se salva Ya estás a salvo Gary Ahora salgamos De aquí Oh Gary Y pensar que estuviste A punto de convertirte En una Congreburger Ahora iremos a casa Y estaremos a salvo Del malvado Pig Se enamoró Y se fue Gary ¿A dónde vas? ¿Quién lo entiende? Gary Gary No puede resistirse A los encantos De mi robot Carcola Gary No puede resistirse A los encantos De mi robot Caracola 2.0 Eso iba a decir Ok, pues llegamos al final de Bob Esponja Sao Game Espero les haya gustado porque a mi me encantó Y si no olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir que es muy importante Y nada, pues que es el portal de Play Amiga Play, bye Chau Chau